Eso es lo que guía a uno para la acción. Hay que tener determinación y hay que tener confianza. Con ilusiones, con sueños, con propósitos, con determinación y con esperanza se puede alcanzar casi todo en esta vida. De manera que yo quiero sembrar esta semilla de esperanza en ustedes para que ustedes la sigan propagando. Para que ustedes nos sigan diciendo. Para que este sea un proyecto que crezca. Que siga creciendo y que ustedes puedan reclamar. No es verdad que uno de ustedes va a ver la calle. No es el juez de Alcalde, si es el dojo. Ustedes dicen que eso no va a ocurrir conmigo. Y yo lo voy a aceptar tampoco. De nadie no lo voy a aceptar. Porque si hay que chubar a los perros, a que hay que chubarse, se lo vamos a chubar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos por qué quedar mal. Ni que nadie nos haga quedar mal. Ni vamos a ser en la calle, hacer política y hablar con nuestra gente y con nuestro pueblo para hablarle pre-playamar y hablarle muy bien. Conmigo que nadie cuente más a eso. Porque yo, en cuanto a ello, digo no. No voy a hablar mucho, Gina. No voy a hablar mucho, Gina. Pero yo digo, en el caso de Gina y en el caso de ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer? A su parte. Que beneficia a todos. Yo creo que ya se ha sufrido la tasa. Y este equipo, tiene que estar con el chico a ellos. Porque nosotros no somos como el chico. Ni venimos con la bonita ni con nadie. Nosotros venimos a hacer un trabajo. ¿Sabes cuál es el lema de esta candidatura? Casando Fortuna, el alcalde que hará historia. Aquí quien acompaña, Frank Kelly, este joven que usted ve ahí, es el coordinador general del proyecto. Los miembros, profesor Hugo, la próxima regidora Leida, el próximo regidor, Joel Ramírez, Don Julio Rodríguez, ingeniero Cali, Bernardo, el profesor José Cinto, el próximo presidente del día de hoy, el regidor también, Martínez, y hoy aquí, Martínez, mi esposa. De manera... Dejalo que él termine que tú vas a hablar. Prende el bombillo, no te vas. No, falta mucho todavía. De manera, de manera que, este es solo un primer encuentro, vamos a volver, nos vamos a volver a ver y vamos a hablar más de Sergio. Cualquiera de ustedes que quiera hablar conmigo...